Fiesta Ella me olvidó, ya me olvidó, ya no me quiere Ella me olvidó, ya me olvidó, ya me olvidó, ya no me quiere Ella me olvidó, ya me olvidó André en el alma, sé que es una pena, una pena grande, muy grande de amor Se sufre mucho, se canta y se llora, lágrimas tiernas del corazón Ella me olvidó, ya me olvidó, ya no me quiere Ella me olvidó, ya me olvidó, ya me olvidó, ya me olvidó Ya no me quiere, ya me olvidó ¿Por qué estás sufrir? Si ella no me quiere ¿Por qué la nombra? Si ella me olvidó ¿Por qué lloré? Si no oye mi llanto Más de tu amor, me distrae pasión Ella me olvidó, ya me olvidó, ya me olvidó Ella me olvidó, ya me olvidó, ya me olvidó Ella no me quiere, ya me olvidó Quisiera morir para no sufrir La pena es tan grande Que yo siento aquí, tanto que la quiero Y ella me olvidó, mi genial de gracia Como mi aleñón Ella me olvidó, ya me olvidó Ella no me quiere, ya me olvidó Ella me olvidó, ya me olvidó Ella no me quiere, ya me olvidó Pero qué gusto llevo, Giovanni Ochoa Pero qué gusto llevo, Giovanni Ochoa Elvin Jodríguez Giovanni Ochoa Ella me olvidó, ya me olvidó Ella no me quiere, ya me olvidó Ella me olvidó, ya me olvidó Ella no me quiere, ya me olvidó Muchas son las noches que he pasado en pena Sin poder dormir por culpa de ella Triste en un ritmo que hable mi pasado Las horas de angustia que parecen años Ella me olvidó, ya me olvidó Ella no me quiere, ya me olvidó Ella me olvidó, ya me olvidó Ella no me quiere, ya me olvidó Mi madre me dijo que ella no era buena Y que sus amores me causarían pena Yo no le creí que hizo lo de todo Ya le estoy pagando esa cuenta condena Ella me olvidó, ya me olvidó Ella no me quiere, ya me olvidó Ella me olvidó, ya me olvidó Ella no me quiere, ya me olvidó Ando por las calles como ni me pena Preguntando al mundo qué ha sido de ella Y así caminando puesta en la espina Sin haya respuesta que triste mi vida Ella me olvidó, ya me olvidó Ella no me quiere, ya me olvidó Ella me olvidó, ya me olvidó Ella no me quiere, ya me olvidó Es el moditillo Oye, ma, la chiquita los pan Ella me olvidó, ya me dejó Por eso buscar otro amor Que me dé el valor Ella me olvidó Ella me olvidó, ya me dejó Ella me dejó Por eso buscar otro amor Porque me dé el valor Y todo el que te gozando Todo el que te gozando Con la manita arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Y que se sienta la bulla Que se sienta La gente de Sarcero Con Jason Guzmán Oye, Jason ¿Cómo es que dice, Eduardo? Y para esos envidiosos Que quieren apagar nuestra luz ¿Cómo que dice? Escuché este fin que te traigo yo Dicen por ahí mi papá me lo compró Escuché este fin que te traigo yo Dicen por ahí mi papá me lo compró Y para que sigan sufriendo, Jason Y dejen su envidia Que se mueren de envidia Si la envidia mata Que se mueren de envidia Si la envidia mata Ya Y se lo goza el rudísimo de esperanza Y mi amigo Alex Ferreira En la tequilera ¡Vamos allá! ¡Uy, uy, uy! ¡Y el aplauso! Gracias Gracias Ella me olvidó, eh